Una vez cosechadas las acelgas, así quedan las matitas Quedan muy despejadas Se ve la tierra En 15 días Voy a grabarles el otro video donde vayamos a cosechar Y van a ver como crecieron, como se recuperaron Esta que no quedo casi nada Van a ver como se recupero Todas quedaron peloncitas Pero en 15 días van a volver a recuperar sus hojas granrotas